Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tu puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar De los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Un total de 63 femicidios Se registraron durante el 2019 En Nicaragua Siendo las mujeres Entre los 18 a 25 años Las principales víctimas De acuerdo a los datos Publicados por el organismo Católicas por el derecho a decidir Feministas Se ha puesto que en el 2018 Y 2017 Se registraron 57 Y 51 femicidios Respectivamente Durante el 2019 Católicas por el derecho A decidir registro 18 muertes Entre las edades De 18 a 25 años 16 muertes Entre los 26 y 34 años 14 mujeres Asesinadas entre los 35 Y 49 años 5 muertes De más de 50 años 4 muertes Entre los 13 y 17 años Y 2 muertes Menores de 12 años De los 63 Femicidios En 4 casos Se desconocieron Los datos personales Los primeros agresores En la lista Son las aparejas De las víctimas Con un total De 25 casos Seguidos por Desconocidos Conocidos Y exparejas El escenario El escenario principal De los femicidios Se ocurre en privado O sea Las casas de las víctimas En un total De 35 casos Y la vía pública El total De femicidios Dejó a 65 Huérfanos Marta Flores De Católicas por el derecho A decidir Dijo al diario La prensa Que a pesar de que Las mujeres Murieron de forma violenta A lo largo de estos años Las autoridades Del país No ejercen La debida justicia Y no le dan prioridad Que se merece Este tipo de situaciones Prueba de eso Es que Del total De femicidios Registrados En el 2019 Apenas 5 agresores Se fueron sentenciados La mayoría Se encuentran Prófugos 31 en total O detenidos 19 7 hombres Se suicidaron Y uno Fue asesinado Darío Noticias La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Y la Unidad Nacional Azul y Blanco Confirmaron Que ambas organizaciones Acuerdan Una separación Para definir Sus roles Esto Para continuar Trabajando En la conformación De la gran coalición Opositora La Alianza Es una organización Opositora Que nació En el primer intento De diálogo nacional Realizado entre mayo Y junio de 2018 Entre el régimen De Daniel Ortega Y representantes De grupos opositores Convocados Por la Conferencia Episcopal de Nicaragua Que en ese entonces Era mediadora Del diálogo Entre los primeros integrantes Estaban campesinos Líderes estudiantiles Empresarios Y políticos Opositores Por su parte La UNAP También surgió A la par de protestas civiles Como una red Para organizar A la oposición En todas sus diferentes expresiones Actualmente La UNAP Está compuesta Por 92 organizaciones A nivel nacional Guillermo Incer Medina Miembro del Consejo Político De la UNAP Manifestó que La Alianza Es fundadora De la UNAP Reconoce que La Alianza Cívica Se distingue De las demás organizaciones Que conforman La unidad Porque tiene Un reconocimiento Nacional e internacional Que le ubica En un estatus Diferente a otras Organizaciones Incer descartó Que haya diferencias O pleitos Entre ellos Por esta separación Porque aseguró Que era algo Que venían hablando Desde hace meses Darío Noticias Los abogados De Defensores Del Pueblo Julio Montenegro Y José Antonio López Se han presentado Este martes 7 de enero De 2020 Ante la Corte Suprema De Justicia De Nicaragua Para recurrir Por inconstitucional El nombramiento De Julio César Avilés Como jefe Del Ejército De Nicaragua Si, esta es la Cuarta Cuarta ocasión Perdón Que estamos haciendo Actos de presencia En la Corte Suprema De Justicia Por cuatro Recursos distintos Este último Es en contra Del nombramiento Que hizo el Presidente De la República Nombrando Al General Avilés Y ratificándolo En ese cargo Por cinco años Pero violentando Lo que es Las normas O procedimientos Que están establecidas Para ese menester Estamos hablando Que un 19 de noviembre Él se pronuncia Ratificándolo En el cargo Y nombrándolo Por cinco años Cuando eso correspondía El 21 de diciembre Anticipándose Como vemos Muchos días antes Para dejarlo En ese cargo Sin embargo Con ellos Se manda mucha gente A retiro Y los únicos Que están exentos En este caso De removerlos De esos cargos Son los generales Y esta situación Pues es una conducta Que incluso la mirábamos Nosotros durante el gobierno El General Somoza Que los que eran generales Se les mantenía en su cargo Y oficiales De rangos menores Iban siendo pues Sacados Se les iba dando el retiro Y eso pues Consideramos nosotros Que el esfuerzo que hace El que ingresa a las Fuerzas Armadas Aspira Siempre pues A representar Lo que es la máxima Judicatura O la máxima autoridad En este caso pues Como general del ejército Darío Noticias El administrador De la Agencia de los Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional USAID Mark Green Anunció que Eddie Acevedo De origen nicaragüense Se convirtió en el asesor De seguridad nacional En la oficina del administrador A partir del 27 de diciembre De 2019 Como asesor de seguridad nacional El señor Acevedo Asesora al administrador Y al administrador adjunto De USAID Sobre asuntos De política exterior Que se cruzan Con el desarrollo Y la asistencia humanitaria Y sirven como El enlace principal De la agencia En asuntos De seguridad nacional Y política exterior Con el nacional El consejo De seguridad El departamento De estado De los Estados Unidos Y otros departamentos Y agencias Del poder ejecutivo Junto a la señora Acevedo Retiene su papel De estratega Legislativo jefe Y continúa Brindando liderazgo Y asesoramiento Estratégico Sobre esos esfuerzos Legislativos Clave En coordinación Con la oficina De asuntos Legislativos Y públicos Darío Noticias Y en información internacional Tenemos De último minuto El lanzamiento Irán dispara misiles Contra bases En Irak Con militares Estadounidenses Irán lanzó Más de una docena De misiles A dos bases Iraquíes Que alojan tropas Estadounidenses En lo que al parecer Una represalia Por el ataque aéreo Estadounidenses Que mató Al general iraní La semana pasada Dijo el Pentágono Este martes En información De último minuto Lo que se maneja Irán ataca A dos bases Iraquíes Que alojaban A soldados Estadounidenses Hoy se esperaba Trump no hablará A la nación Esta noche Aseguran funcionarios De la Casa Blanca El presidente Donald Trump No dará un discurso Este martes Por la noche Luego del ataque iraní Con misiles Contra dos bases Iraquíes Que albergan Que albergan A tropas Estadounidenses Dijo un funcionario De la Casa Blanca A medios como CNN Washington Post Y New York Times También Trump La OTAN Suspende temporalmente Entrenamientos De soldados Iraquíes La organización Del tratado Del Atlántico Norte OTAN Retiró alguno De sus Entrenadores Que han estado Trabajando con soldados Iraquíes Que luchan Contra el grupo Extremista Estado Islámico A raíz De la muerte Del general Iraní Qosem Suleimani En un ataque aéreo Estadounidense Lunes El secretario general De la OTAN Yen Stolberre Anunció Que el entrenamiento Había sido Suspendido Temporalmente Esa es parte De la información Que se tiene De último minuto Irán ataca A dos bases Iraquíes Que alojan A soldados Estadounidenses Las tensiones Geopolíticas Alcanzaron un nivel Alto Al inicio De este año Nuevo 2020 Lo que podría Desencadenar Consecuencias Impredecibles Ha reflexionado El secretario General De la Organización De Naciones Unidas Antonio Guterres Detengan Esta escalada Ha sido el mensaje Del secretario General De la ONU Refiriéndose Claramente A las tensiones Entre Estados Unidos E Irán Luego de los sucesos Que desencadenaron La muerte Del jefe militar Qasem Soleimani El nuevo año Ha comenzado Con nuestro mundo En turmoil Estamos viviendo En momentos peligrosos Las tensión geopolíticas Están en el nivel De este año Y esta turbulencia Está escalando Si una nocturna 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 I've been following The recent rise In global tensions With great concern I'm in constant contact With leading officials Around the world And my message Is simple And clear Stop Escalation Exercise Maximum Restraint Restart Dialogue Renew International Cooperation Let us not forget The terrible human suffering Caused by war As always Ordinary people Pay the highest price It is our common duty To avoid it Thank you Darío Noticias Al menos Un muerto Y varios heridos Tras un terremoto De 6,4 Que azotó A Puerto Rico La gobernadora Wanda Vásquez Garcet Declaró estado de emergencia Y activó A la Guardia Nacional Tras este sismo El más fuerte Desde 1918 Iris Tirado Residenta de Guánico Teme por su vida Yo deseo irme Y no quedarme allí Porque ya no vivo tranquila Y ya Ya voy a entrar A un cuarto Lo pienso Voy a la cocina Y estoy pendiente Ya no quiero entrar El presidente Trump Entonces Fue lo único Lo único que yo pude sacar Fueron los bultos Y bajar Pero no me había dado cuenta Que el techo había colapsado Cuando salgo Es que me doy cuenta Leonardo Feldman Voz de América Washington Darío Noticias Pedro Gutiérrez Excarcelado político El pasado lunes 30 de diciembre Luego de pasar Encerrado 18 meses En el sistema penitenciario nacional La modelo En Tipitapa Deberá presentarse El próximo 13 de enero A juicio oral y público En los juzgados De Managua Carla Sequeira Abogada de la Comisión Permanente De Derechos Humanos CPDH Representará en el juicio Al excarcelado político Pedro Gutiérrez Quien posee un régimen De convivencia familiar Hemos llevado este proceso Desde un principio Ahorita vamos a una continuación De juicio para el día 13 de enero A las 9 de la mañana En la cual estamos citados Para que se sigan presentando Cada uno de los testigos Propuestos por parte del Ministerio Público Nosotros como CPDH Tenemos que estar claros Desde que un principio Se ha estado realizando Una reprogramación extensa Por parte de Pedro Gutiérrez En el cual ya lleva Más de un año y nueve meses En el cual había sido Estaba siendo procesado Pero estaban solicitando La reprogramación constantemente Porque no lo llevaban Por parte del sistema penitenciario El judicial lo atribuía A la parte de la fuerza mayor Cuando no era atribuible A este tipo Estas figuras jurídicas Hasta este Hasta noviembre del año pasado Del año 2019 Fue que ya por fin empezó El proceso judicial Y actualmente estamos En la parte de la continuación Del juicio Darío Noticias Antes de despedir esta edición informativa Revelamos las fotografías De la obra de arte Que ha realizado El escultor nicaragüense Helmut Bustos Una escultura En homenaje a la labor de defensa Hacia los nicaragüenses Que ha realizado El padre Edwin Román Desde la iglesia San Miguel Arcángel En la ciudad de Masaya Darío Noticias Así llegamos al final De esta edición informativa Como siempre Nuestro agradecimiento Para cada uno de ustedes Por la sintonía prestada Les invitamos a que también Se pueda informar A través de nuestro sitio En la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer informarles Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias No Las La 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 Gracias por ver el video.